¡Ay, cómo me voy a ir a correr sin comer! ¡Me voy a desmayar! Perdón, ¿sí? Compraré más. Estoy en mis días. No puedo controlar mi hambre. Ay, Mariana. ¿A ti no te gustaría que estén cogiendo tus cosas? Mariana, ¿no pagaste la luz? ¡Ay, te estuve dando el dinero a tiempo! ¿Por qué no pagaste la luz? Ay, chica, tranquila, ¿quieres? Jamás ha pasado esto. Cuando se vistieron en arbolitos... ¿Se están comiendo mi comida? ¡Oigan, yo nunca me como su comida! No, 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 no. ¡Mariana! Mariana, ¿tal vez viste ahí? ¡Solo para correr! ¡No! No la he visto, yo la dejé ahí mismo. Solo fue un momento que la ocupé. Ay, Mariana, ¿te acuerdas que la tomaste de la puerta? Ay, es que no la encuentro. Ya voy tarde. ¡Mi fruta! Mariana, necesitaba eso. Pensé que era mía, ¿no vi? Ay, pero es que tiene la tapa de mi color. ¡Ay, cómo me voy a ir a correr sin comer! ¡Me voy a desmayar! Perdón, ¿sí? Compraré más. Estoy en mis días. No puedo controlar mi hambre. Ay, Mariana. ¿A ti no te gustaría que se encogieran a tus cosas? No es para tanto. Mariana, ¿no pagaste la luz? Ay, te estuve dando el dinero a tiempo. ¿Por qué no pagaste la luz? Ay, ya tranquila. ¿Quieres? Jamás ha pasado esto. Es la primera vez que nos cortan la luz. ¿Es mi chompa? Ay, no sabía cómo decirte. Ay, Mariana, no te pases. No quería que te enojes. ¿Y la estuviste usando? Ay, ayer la usé, pero ya la lavo. Me quedé dormida. ¿Te quedaste dormida con mi chompa? Ay, ¿a ti no te gustaría que hicieran eso con tus cosas? ¿Qué te pasa? ¡Ya no sé qué hacer contigo! No te vayas enojada, por favor. ¿Ya no te vas? ¿No llevas chompa? ¡Háblame! Te comes mi comida. No pagas la luz con el dinero que yo te di. Te pones mi ropa sin pedírmela. Y encima me estás mintiendo. Hoy voy a dormir con mi papá, que queda a una hora de mi trabajo. Y mañana mismo vengo a desocupar esta casa. Ay, ya no va a volver a suceder, por favor. Por favor, por favor. Contigo siempre es lo mismo, Mariana. ¿Cuánto tiempo pensaste que te ibas a aprovechar de mí? Ya puedes buscarte a otra compañera. Ya se la pasará. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ustedes son la familia Sarango Espinosa? Así es. ¡Ay, qué lindo tener una pareja de recién casados acá conviviendo conmigo. Muchas gracias. Por algo se empieza. Pasen a ver. Ah, una regla. La convivencia es lo más importante acá en este hogar. ¡Ay, gracias! Sí, la gracia. Con permiso. Pasen a verla. Bienvenidos. ¡Ay, acaban de llegar! ¡Qué bien les fue! ¡Buenos días! Buenos días, Mariana. La mejor fiesta que te puedes imaginar. Sí, lo mejor es que tenemos el día libre. ¿Se comieron mi comida? Cuando se vistieron de arbolitos... ¿Se están comiendo mi comida? ¡Oigan, yo nunca me como su comida! ¡No, no, 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 no! ¡Les he dado el dinero a tiempo! ¡Chicos, ustedes pagan la luz y yo el agua! Ya me hice amigos del casero. Luego arreglo eso con él. No pasa nada. Además, sobre la comida, acabamos de llegar. Tenemos mucha hambre. Imagina nuestro cansancio. Tengo... Pero, ¿qué crees que haces? ¿Entraste a mi habitación? Sí. Amiga, no quería repetir ropa. ¿Tú me entiendes? ¡Huele a... ¡Rayos! Hoy tarde me voy a la lavandería y te llevo tu chaqueta. No es para tanto, no exageres. Además, recuerda, la convivencia es lo más importante. La convivencia. Te lo compensaremos luego. ¿Te lo compensaremos? Sí, tranquila. Tranquila. ¿Saben qué? Está bien. Aquí no ha pasado nada. Todo está bien. ¡Pues no! ¿A ustedes les gustaría ser tratados así? ¿A ustedes les gustaría ser tratados así? ¿Entendieron? Ya, tranquila. Mariana, no te vayas así. Tranquila. ¡Que se largue! Mariana, mi hijo me dijo que me estabas buscando. ¿Qué haces aquí? Esto es para ti. Y esto también quería devolverte. Gracias, no me lo esperaba. En serio, lo siento. Sé que no debí tratarte de esa manera. Debí tratarte de la manera en que quería ser tratada. No aporté. Y tienes razón, abusé de tu bondad. Yo dañé nuestra convivencia. Por favor, te lo ruego, discúlpame. Si deseas volver, tu habitación está libre. ¿Te queda más cerca de tu trabajo si de pronto necesitas un lugar? Por el momento estoy bien aquí, pero gracias por esto. De todas formas, lo voy a pensar. Y tal vez te llame pronto. Bueno, y no sé, tienes tiempo. Estaba haciendo pasta. La que te gusta. Las apariencias te engañan. Siempre que con malicia tratas de adelantarte a los hechos. Recuerda, no pierdas el norte de tu vida por intentar suponer lo que aún desconoces. Nadie sabe que puedes sorprenderlo al final.